Oración Espiritual Padre, en el nombre de Jesús, me arrepiento en mi nombre y en el de toda mi familia que tuvieron relaciones sexuales con espíritus malignos, con espíritus íncubos o sucubos. Yo corto todos los lazos del alma con estos espíritus. Sé que no volverán a mi hogar y que podremos seguir con nuestra vida. Te imploro, Padre mío, que las puertas a los espíritus íncubos y sucubos se cierren para siempre en este hogar. Yo renuncio a cualquier posición, posesiones, poderes o a cualquier conocimiento secreto que haya venido de la oscuridad. Señor, cierra todos los caminos y las entradas impías, toda puerta, portal, grieta, unión o costura de los reinos malvados e impíos o del inframundo. Retira toda contaminación, corrupción e impureza en mi vida y en la vida de mis familiares y pido que, como tu hijo, restaures mis sueños, que todo lo malo se aleje de ellos y pueda descansar en paz. Padre, en nombre mío y de mi línea familiar, me arrepiento de haber participado en actos que mostraron adoración y obediencia a Satanás. Señor, perdóname por no seguir tus órdenes. En el nombre de Jesucristo yo renuncio y les exijo a los espíritus íncubos y sucubos, a los demonios íncubo, sucubo, eldona y mare, que salgan de mi cuerpo, de mi hogar, de mi familia y de mi consciente físico y espiritual, de mi subconsciente y de mi mente inconsciente. Ordeno a estos espíritus que se desprendan de mi lengua, manos, dedos, los senos, los órganos sexuales o cualquier otra parte de mi cuerpo. Padre, te pido que me perdones, que me laves, me limpies y que restaures mi inocencia. Amén. Otros videos que te pueden interesar. Suscríbete y no olvides darle me gusta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!